El arroz de Valencia Luis Soler, periodista, crítico gastronómico del diario Información de Alicante y en este caso me toca presentar a Tony Boyce del restaurante La Boe de Valencia que hasta donde yo sé se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes del arroz en Valencia lo cual es mucho decir y aquí tenemos a su artífice que va a hacer un arroz tan arriesgado a ver, hacer un arroz con cebolla que es arroz con cebolla y ya está incluso con agua clara es una de esas cosas difíciles, es como hacer una tortilla de patata claro, todo el mundo sabe hacer una tortilla de patata pero todo el mundo sabe apreciar también si está buena o si no está buena y si no está clavada pues es un desastre pues esto es uno de los arroces con tantísimo mérito como eso arroz, cebolla, agua tomate y ajo tomate y ajo es un arroz de subsistencia sí, después de la guerra cuando no había dinero, aparte es un buen momento ahora porque nos vamos a poner vamos a volver, tú crees, a esas cosas, ojalá no pero lo complicado del arroz este es que como la cebolla retiene mucha agua normalmente estos arroces se pasan siempre entonces vamos a ver si con la técnica de... eso es, porque otra cosa que vamos a introducir en esta ponencia es la técnica de la cocción intermitente vamos a ver si no se nos pasa que es un poco descendiente de la cocción en dos tiempos que salió hace unos cuantos años en la alta cocina sobre todo y ahora con la cocción intermitente pues podemos contrarrestar cosas como que se nos pase un arroz por ejemplo por culpa del agua de la cebolla que siempre huimos de la cebolla en los arroces secos porque nos puede hacer que el arroz quede pastoso no solo por el exceso de agua sino también por la acidez que hace que el... bueno, en fin, esos santos luego que se hagan más de esto igual puede explicar esas cosas pero la acidez de la cebolla también contribuye a que el arroz se quede un poco más pastoso y con esta técnica de la cocción intermitente lo vamos a evitar todo eso adelante, Tony, ponte a trabajar cuando quieras aunque aquí de mise en place si no hay que hacer un caldo y si tal lo que tienes que hacer es trinchar cebolla y poca cosa más y conseguir que se encienda el fuego a ver, donde tengo el aceite que he traído aceite, no tienes aceite, voy a buscar sí, lo he traído, lo he traído bueno, voy a poner a calentar esto voy a cortar la cebolla también suelen salir aceitosos estos arroces salen aceitosos porque como la cebolla la absorbe estás todo el rato poniéndole aceite hay que añadirle aceite ¿qué aceite usas? yo normalmente 0,4 de acidez 0,4 este es un poco más grueso ¿no usas virgen extra ni cosas así? no, para el arroz no está muy bien nivelado este bueno, voy para ahí voy a poner un poquito de sal aquí eso se lo he visto hacer a muchos arroceros lo de echarle un pellizco de sal al aceite ¿qué explicación tiene? realmente hay que ponerlo en la paella para que no se queme si pones sal en la paella y le pega fuego no se quema y ya la corte es en juliana no la pides en bruno aparte ahora desaparece toda da igual como la corte desaparece igual gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos mira ya me he quedado sin aceite claro la cebolla absorbe claro se la absorbe todo hay que tener mucho cuidado aquí pero está más regular el fuego bueno voy a seguir ya que es simple esto me puedes ir preguntando lo que quieras claro vamos hablando yo te voy contando lo que quieras lo que no le pongo es ñora lo que me da miedo es ver si te distraes con ese cuchillo y el dedo por en medio que te distraiga son buenos los cuchillos es más fácil cortarse con un cuchillo que no corta que con uno que corta sin duda sin duda lo más seguro que hay es un cuchillo ya no hace la hora si te pilla te pilla te pilla directo al hospital bueno pues es que este arroz tiene poco ¿no? sofreír la cebolla tiene pocos ingredientes pero tiene mucho sentimiento pimentón le echas esto lo hacía mi padre en casa más que le ponía caldo de cocido yo lo voy a hacer con agua que originalmente la receta es con agua caldo de cocido le ponía el que tenía un lujo en casa tu padre era cocinero profesional ¿no? no y tú en realidad tampoco yo tampoco tú empezaste tu profesión era otra y un buen día te dio por montar el restaurante ¿no? yo siempre he tenido tendencia a imitar las cosas que hacía mi padre mi padre los domingos cocinaba como muchos padres en Valencia que hacía el arroz que hacía la paella el domingo la paella el domingo y así empecé fijándome en él hasta que bueno pues él hacía una paella yo a los cuatro o cinco días reunía a cuatro amigos y me ponía a hacer yo una paella pues como lo hacía él y al final pues mira el alumno superó al maestro pero tú te dedicaste a la cocción a una edad digamos avanzada quiero decir no eras un chavalín cuando no no ya tenía treinta y tenías treinta y tantos años ¿no? pues todo cuarenta y uno pues treinta y siete ¿directamente abriste la BOE? ¿directamente abriste la BOE? no estuve tres años en Ibiza cocinando ¿en Ibiza? en barcos y en villas vale ahí perdí un poco el miedo a lo que es a lo que es cocinar delante de una persona que te va a pagar en el momento por el cambia mucho de hacer una paella para amigos que para un cliente pues ahí un poco perdí el miedo ¿y con esos antecedentes por qué te dedicaste al arroz cuando montaste tu negocio? porque la BOE es sobre todo una arrocería sí porque yo en Ibiza solo hacía arroces ah te limitabas no? solo hacía arroces había en las casas de en las villas de Ibiza había pónselo tú que va a ser lo más es que tiene mérito entre el pinganillo, la pantalla, el si... ¿serio ya? no es el más importante pero también es uno de los inconvenientes con vivir con la mascarilla y con todas estas cosas bueno pues te comentaba que había en las villas de mucho nivel de Ibiza hay una carta entonces el cliente que alquila la villa si quieres comida italiana aparece un chef italiano, el mayordomo te llama entonces yo tenía, o sea la comida mediterránea la hacía yo que la tortilla de patata, fideuá paella allí no toman paella valenciana porque la mayoría de los clientes... no tendrías que hacer arroces más al gusto internacional y al gusto turístico un poquito, sí y luego si esa familia alquilaba un barco pues me tocaba irme con ellos a cocinar el barco y ahí empecé una paella en un barco no se puede hacer, eh que doy fe ya pero como son extranjeros que no se enteran yo lo hacía en sartenes y luego lo pasaba toda una paella y se lo servía eso es trampa, eh ya, pero bueno voy a poner el ajo y sin embargo cuando hiciste tu restaurante en Valencia que para el que no lo conozca está en la calle no sé qué en la calle creo no va que es perpendicular a la calle La Paz exacto, es una... una calle que va desde La Paz hasta el patriarcado muy bien una peatonal muy bien yo he estado pero no me acordaba el nombre de la calle sabía que era una perpendicular a la calle La Paz y tú después de hacer esas cosas un poquito tramposas que hacías en Ibiza cuando hiciste tu restaurante pensaste en hacer lo más auténtico posible incluso realmente las recetas que hemos aprendido en casa las recetas son las tradicionales y te gustaría hacerlas con leña he oído decir que ha habido problemas administrativos lo intenté sí, más burocracia por problemas burocráticos no puedes cocinar con leña de momento, pero al final lo conseguiré al final lo conseguiré estoy con el empeño de hacerlo ¿qué ventajas aporta la leña? ¿qué perdón? ¿qué ventajas aporta la leña? pues... ¿por qué te gustaría hacer tus arroces con leña? utilizando leña de pino de pino aún más el arroz ¿y te gusta darle ese punto de... ese toque aún más me gusta se lo puedes dar también echándole unas ojitas o un... sí, o unas brotas que venden pero es un poco hacer un poco de trampa eso sí que son trampas eso sí que son trampas eso sí que son trampas bueno, voy a rayar el tomate esto lo tengo casi gracias 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 yo no sé si los que nos oyen a través del ordenador o del teléfono lo oyen pero esto tiene todo el punto de una... de una gastrónoma de siempre pero con muy poca gente vaya... ya... allí al fondo tenemos al... el escenario de pan de verdad que están haciendo demostraciones de panadería y de repostería los oímos no sé si los que... si los que están oyendo la retransmisión lo oyen pero casi que el ambiente casi que es el mismo solo falta la gente tenemos que estar con... hay solo... hay solo un aforo para 30 espectadores bueno, ahora los restaurantes también nos han limitado ahora los restaurantes también estamos así mañana empezamos ya sí con un tercio del... del aforo un tercio del aforo en interior y tú no tienes terraza, ¿no? yo tengo una terraza pero no la utilizo no la... no, porque es... la terraza ha sido la salvación para mucho bloqueo y comete un arroz ahí... unas gambas ahí... un autogú pasando... no lo veo estás en una fauna transitada ahí... no lo veo eso bueno, aquí... el primer truco... es dejar la cebolla... bastante, bastante... conscientita bastante pues ya que no tenemos... ni caldo incluso dorada más... más frita que pochada exacto porque al final es lo que va a dar el sabor claro es el único sabor que tiene es el único sabor que tiene con el del tomate y el... tú no le pones ñora, claro la ñora se la has dejado al alicantino de antes la ñora se la ha dejado al alicantino ahora sí que querré agua... me he quedado sin aceite otra vez... ahí... este fuego me encanta... aquí... 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 tendríamos que acabar ahí media... nos quedan... veinte minutos... vale... es por dejar dormir un poquito... que es el tiempo que le va a... que le va a costar... hacerse al arroz... esto otra vez... mira, mira cómo va esto... ahora... eso sí que es como hacerlo con leña, ¿no? con... es por eso te decía... es como hacerlo con leña, la verdad... lo único que perdemos es el aroma de la leña... lo único... en tu caso... habría que hacer la ramba... ahí va... cuidándote que me... espérate... bajo... espérale... vale... perfecto... muy bien... gracias... otra de las diferencias... entre las distintas escuelas arroceras... de la Comunidad Valenciana... es la de... sofreír el arroz previamente... o no sofreírlo... todos los que lo echa... lo echa directamente... yo no he sufrido nunca... todas son esas pequeñas... con la cabeza grande... cuidado con la cámara... no te la quemes... guau... cómo va esto... este arroz... también requiere de mucha sal... porque la cebolla lo endulza todo... en teoría habría que dejarlo hervir... ya que no tenemos ningún tipo de caldo... para que cogiera sabor... en teoría habría que dejarlo hervir... por lo menos 20 minutos... ¿lo dejas la cebolla con el agua? 20 minutos... sí... 20 minutos... y luego volver a cortar el hervor... por eso... por eso decías que al final... la cebolla se desintegra... al final no hay trozos de cebolla... claro... sino que es... que es como una melosidad... que le aporta... es una mermelada... es una mermelada... hoy lo vamos a hacer... versión más rápida... y ahora cuando hierva... le pondré el arroz... ¿echas algo que le dé color? sí... tengo aquí azafrán... ¿tienes azafrán ahí preparado? no he ido... bueno... aquí veo que también hay... normalmente el arroz... o sea... el azafrán lo pongo dentro del arroz... ¿lo pones? dentro del arroz... dentro del arroz... siempre... cuando lo pones... él solo se distribuye... no tienes que estar moviendo... pero como no tengo mis cacharros... de mi cocina... no... nos adaptamos a las circunstancias... exacto... que en estos tiempos... sabemos mucho de eso... normalmente pongo el 50% en hebra... y el 50% molido... 50% en hebra... y 50% molido... ¿por? porque... el que está molido... realmente... es el que le va a dar el color... y el que está en hebra... es el que hace bonito... hace... hace bonito... cuando vas a coger una cucharada... y verte una hebra... es lo bonito... pero no colorea... pero no colorea... solo colorea el que está molido... es también como una garantía... de que es azafrán... exacto... que se vea que hay azafrán... exacto... es como la verdura de la valenciana... que hay que cortarla con la mano... para que los tozos sean desunidos... o sea... no sean todos iguales... para que no... la gente piensa que es una bolsa congelada... que es industrial... claro... todas esas cosas hay que cuidarlas... sí... no solo hay que ser honrado... sino que además hay que parecerlo... exacto... bueno... a ver si con esto puedo probar lo de sal... bueno... estaría bien que estuviera más rato... la cebolla... que estaría bien que estuviera más rato... la cebolla... tú en tu casa la dejarías más rato... exacto... por supuesto... y sal que no falte... que no le falte sal a la cebolla... bueno... vamos por allá... voy a moler el arroz... hasta el mínimo ahora... yo esta paella la utilizo para dos personas... y pongo 220 gramos de arroz... se queda perfecto... no... bueno... 220 gramos... ahora más o menos calcularemos... será esto... casi que nos vemos... choteano... está muy fuerte esto... era muy fuerte... no... Gracias. Puedo dar a tope, ¿no? El arroz que… el arroz que usas es tipo Xenia, de la denominación… Este es J-Sendra. Esto es J-Sendra. J-Sendra, que es uno de los… Este es el mejor arroz que hay. Me refiero para absorber… para absorber una… un caldo, un sabor. El equivalente al Xenia… Al Xenia, exacto. J-Sendra, Gleba, alguno más… ¿Tienes un minutero? Sí. ¿Cuánto quieres que cuente? No, míralo. ¿Y quince? Quince minutos. Perfecto. Gracias. 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 Ahora solo nos falta esperar quince minutos para que esté el arroz. Cuéntanos… Vamos a dejar… Ahora vamos a hacer la… Vamos a interrumpir la cocción… La cocción… La cocción… Lo que pasa es que aún hay mucho caldo, no se puede hacer aún. Ahora hay mucho caldo. No, hay que hacerlo cuando lleva entre once y doce minutos. Le paro la cocción. Si lo paro ahora se pasa el arroz. Y cuando lleva entre once y doce minutos para la cocción. Ya. Le paro la cocción. Entonces no evapora, pero el arroz sigue chupando el caldo porque está caliente. Claro. Entonces se queda el grano perfecto. Entonces, a los once minutos tenemos que controlar, once minutos… Sí. Realmente cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que lo hace once minutos, gente que lo tiene diez… Vale, pero este temporizador que he puesto tengo que mirarlo a los once minutos. Exacto. Era ahí quince, ¿no? Le he puesto quince… Ah, vale. Perfecto. O sea, cuatro antes de los quince… Lo vemos. Le voy a poner un poquito más de sal. Le has echado un montón de sal ya, ¿eh? También se le puede poner una ramita de romero al final. Pero no he traído yo. Ahí por ahí le pongo. ¿Este arroz lo tienes habitualmente en la carta de la BOE? Este arroz se lo hago al que me lo pide. Al que lo pide. Sí, no está en la carta. Es una cosa muy especial, no… No tiene una venta fácil esto, no… La gente prefiere ver un bogavante o un… ¿Cuáles son los que más se venden en la BOE? El arroz de cocido es el que más vendo. Un arroz de puchero igual que este seco, paella. Y luego el arroz de marisco. El típico que hago con alcachofas, con corazón de alcachofa y con campitas peladas. Son los típicos. Y la tercera es la paella valenciana. Más que paella valenciana, solo hago dos al día. Eso te iba a decir, que no es la carta… Solo hago dos. No tengo un caldo preparado, sino que yo empiezo de cero a las diez de la mañana a hacer el pollo, conejo… O sea, empiezo de cero. Entonces, no puedo hacer… Tengo solo cinco fogos. No puedo hacer ocho paellas valencianas porque me los bloquean todos. Aparte, es tan difícil hacer una y ya dos… Ya va diez. ¿Te vas a quemar? No me quemo, no. ¿Con qué acompañaríamos este arroz? ¿Qué tomaríamos antes o después? Pues podríamos tomar una… Ahí en la UE, por ejemplo, tengo cinco entrantes solo o seis. Porque me baso en la frase que se ha dicho en todas las familias de Valencia todos los domingos… de no comas mucho que ahora viene el arroz… Basándome en esa frase, hice la carta de la UE que tengo… Normalmente tengo algo de concha, algo de cáscara y algo frío. No me complico mucho. Si tengo anchoas, si tengo gambas, tengo un calamar… Toda la brasa, no tengo tampoco… O sea, no tengo freidoras, no tengo plancha, no tengo horno… Yo compro al día, cocino al día y al día siguiente vuelvo a comprar. Y es todo de… tengo una brasa y los cinco fogos, no tengo otra cosa. Es súper sencillo en la cocina mía. ¿Cuánto llevamos? ¿Cómo? ¿Cuánto llevamos? Queda… Diez… Diez minutos… Diez minutos quedan. Veo que va a salir perfecto. Llevamos cinco minutos. Esta llama es perfecta para hacer esto. Perfecta. Claro que sí. Yo tengo los mismos fogos en mi restaurante, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que… Los míos son de Garciudad. Esto es de Butano. Y el de Butano tira mucho más. Tira más del de Butano. Tira mucho más, sí, sí. Una llama potentísima. Claro, Garciudad está regulado para que no prendas el edificio. Y si a esto en vez de agua le ponemos un caldito de algo y si le añadimos unos trocitos de… De atún… De atún. O de… Conejo, yo que sé, no sé. Este… Esto se puede hacer tanto con caldo de marisco como con caldo de carne. Claro. Para que yo lo echo con agua ahí, que es como… La gran… La gran peculiaridad de un arroz de estos es el estar hecho de agua porque es un… Porque es un arroz de subsistencia, ¿no? Es decir… Exacto, de por guerra. Con lo más… Bueno, de pospandemia. ¿Eh? De pospandemia. Ojalá no se ponga de moda por otras razones que no sean las puramente gastronómicas, ¿no? Exacto. Y que si comemos esto sea porque nos apetece. Bueno… Mira cómo evapora, ¿eh? He visto cómo evapora. Esto no te lo da ni la leña. No sé si la cámara lo ve. El… La cocción del… La cocción del arroz en este momento está en un… Dicen que el arroz tiene que bailar. Tiene que bailar. Tiene que bailar. Moverlo siempre se ha dicho que era pecado, ¿no? Mover el arroz… Sí, pero eso es un error. Hay que moverlo. Hay que moverlo. Hay que moverlo. Igual el micro viene. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto lleva? ¿Seis? ¿Quedan seis? ¿Eh? ¿Quedan seis? Quedan seis minutos y cuarenta y nueve segundos. Cuarenta y siete, cuarenta y seis. Cuidado si te quemo la cámara, ¿eh? ¿Ah? A ver si se calienta la cámara. Mira qué color, ¿eh? No tenemos ya esto. Pinza bien, pinza bien. Bueno, le vamos a interrumpir la cocción en… en un minuto y medio. Yo te he dicho. Ahora mismo quedan seis minutos para quince. Bueno, voy para allá. Quedan seis para quince. Quedan seis para quince, sí. Cinco cuarenta y dos ahora. Me voy a esperar estos cuarenta segundos. Mira, ahora el arroz… Ahora ya hemos apagado el fuego. Exacto. Hemos interrumpido la cocción cuando el grano no está cocido. No está cocido. Mucho menos aún. El grano tiene aún la perla de dentro… Totalmente. …demasiado al dente. Sí, tiene almidón sin gelatinizar en su interior. Y… …dejamos el fuego parado. ¿Cuánto tiempo? Nada, nada. Treinta segundos. Pues empezáis. Lleva once. Perfecto. Se va a quedar perfecto. Es que tiene tanto calor que sigue hirviendo. El hierro está muy caliente. Sigue cociendo, pero… Sí, sigue cociendo. …a menos temperatura o… Y el tiempo total, ¿cuánto es? A menos temperatura tampoco. El agua hirviendo está siempre a cien. Tanto si hierve mucho como si hierve poco, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo el grano está cogiendo el… Está absorbiendo más caldo. Está absorbiendo toda el agua que queda. Y ahora es cuando le vuelvo a dar. Ya han pasado treinta ya, ¿no? Sí. Ahora vamos a intentar hacerle un poco de socarrad. Lo volvemos a encender. Le damos potencia de fuego también para que haga socarrad. Y con este parón de la cocción habremos conseguido… ¿Qué? Un arroz más terso, un arroz menos pastoso, un… Exacto. Hemos conseguido dejar la perla de dentro perfecta. Muy bien. Que no se trata de hacer un arroz al dente, pero sí un arroz con textura, aunque esté cocido totalmente porque tiene sus 18 minutos de cocción… Hay que morderlo, hay que morderlo. Hay que morderlo. Pero tiene una textura porque el parón de la cocción evita que… En fin, cosas de esas que pasan químicamente. Y más buena. Vale, ya lo tenemos. Mira qué cosa. Mira los granos, ha quedado perfecto. Sí que tiene muy buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Ahora lo que te decía, que este fuego es tan potente que si la paella no fuera gruesa se habría quemado ya el arroz. Se habría fundido la paella. Por eso. Estas paellas son súper gruesas. ¿Has visto lo que pesa? Sí, sí. Y por eso ahora mismo no se me quema sin caldo y no se me quema el arroz. Es así de gruesa la paella. Estás haciendo arroz a la plancha casi. Exacto. Al final es la gracia del socarrat también, ¿no? Un asado de base. Bueno, ya lo tenemos todo seco, menos eso de ahí. No sé más o menos lo que habré puesto. Yo creo que habré puesto unos 250 gramos. Pero fíjate, en las partes donde no llega el arroz se queman. Igual he puesto un poco menos. Igual hay que poner un poquito más para que no se llegue a quedar la plancha así. Entonces se quema. Entonces el arroz se fríe. Porque la paella es la que tienes preestudada para las dos raciones que has calculado, ¿no? Ahora sí, claro. Ahora hay que dejarlo reposar un poco, pero nunca hay que taparlo. Jamás. No hay que taparlo. Nunca en la vida. ¿Qué pasa si lo tapamos? Pues si lo tapas, se sigue cociendo con su vapor. Hace una segunda cocción al vapor. Pero al vapor. Que no tiene... Que no nos interesa. Que te lo ablanda. Me gusta ver, claro. ¿Quieres robarlo? Sí, me da... Me da cosa por toda esta gente que no... Al final hemos llenado el aforo de 30 personas, no caben más. Y bastantes más que hay en el fondo del escenario. Y seguro que hay muchísimos más viéndonos online. Bueno, pues aquí tienes el arroz con cebolla. Pedro, esto es lo que os podemos decir. Que tiene muy buena pinta. Que ahora cuando no nos vea nadie ahí detrás, lo probaremos. Ratificaremos que eso. Se trata de un arroz de cuando no había nada más con que hacer un arroz, más que una triste cebolla. Se ve bien ahí, ¿no? Y en cambio la gente se las apañaba para comer todo lo bien que podía. Muchas gracias. Voy a pedir un aplauso para Tony Boyce y alguien se ha adelantado. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.